First we're gonna start by putting our infusible ink sheet to our mat. Primero vamos a comenzar con nuestra hoja de infusible ink y ponerla en nuestra mat. Now that we are finished with our infusible ink, ya es que hemos terminado con nuestra hoja de infusible ink, vamos a comenzar a diseñar nuestro proyecto, now we're gonna start designing our project. Now you choose the font you guys like, ahora cogen su diseño para sus letras, luego los pones del tamaño que ustedes quieran, after you put the measurements you guys like. After you are done, luego que hayas terminado tienes que darle a el final de la sección y attach you guys have to hit attach now we got to make it, ahora vamos a hacerlo now we just do a little bit of adjustment, ahora lo que arreglamos solamente un poco luego le tenemos que dar la mirroring, then we have to hit mirroring then we hit continue, luego le damos a continuar y ahora escogemos el material que vamos a estar utilizando, now we hit where our material we are using today now we just wait to our Cricut to do all the work, ahora esperamos que nuestra Cricut haga su trabajo now we take our infusible ink sheet out, ahora sacamos nuestra hoja de infusible ink now we just cut the areas we need, ahora solamente cortamos las areas que necesitan now that we are done cutting the parts we need, ahora que terminamos con las partes que necesitamos now we need to take our pieces we don't want in our shirt, ahora sacamos las partes que no necesitamos en nuestra camisa now Ahora, vamos a pre-hear el EasyPress de 385 F. Ahora calentamos nuestra EasyPress a 385 F por 40 segundos, ahora por 40 segundos. Ahora, vamos a ajustar nuestra camisa donde vamos a poner nuestro diseño, ahora arreglamos nuestra camisa donde vamos a poner nuestro diseño. Ahora ponemos el cartón que la camisa trae, lo picamos y lo ponemos en el área donde vamos, lo cortamos y lo ponemos en el área donde queremos. Take your design and fold it in half, cojan su diseño, lo doblan a la mitad. Now, to take all our hairs out of our fabric, ahora para sacar todos nuestros pelos de la camisa. Now, since we fold it in half, ya que lo hemos doblado en la mitad, nos va a ser más fácil para ponerlo en el mismo medio, now it's easier to put it in the middle. Now, we use our EasyPress, ahora usamos nuestra EasyPress, le hacemos un poco de fuerza, we just do a little bit of pressure. Y esperamos que el tiempo se acabe and we wait until the seconds finish. Now, we wait until it cools a little bit, ahora esperamos que se enfríe un poco. Now, we have our own design in our shirt para tenemos nuestro diseño en nuestra camisa. Que disfrute, enjoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!